I tell my G-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W, Uh, W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W, Dice que puede contra mi, Dice que he de dos, Tú thinking you could bang with this, But you no bluff, Te lo W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Buscando que te coja y que te caliente, Tú no mame rentas, Lo tuyo me paga la renta, Tu gata me llama en la noche que quiere más de mis besos de menta Nosotros estamos en todas partes porque en todas partes estamos claros, ¿entiendes? Why live? Why live? Why live? Why live el video de Megarion, Alephak, Ghetto. You already know. Dividido por Wolf Film, el Goli en la cámara. Mira. Lo que se ve no se pregunta. ¿Qué te estoy diciendo? Y a los tuyos sin pena le meto. Y tú sabes cómo yo hago esto y el combo... Dicen que pueden contra mí. Dicen que eres tough. You thinking you can bang with this. But you at them all... Why live? 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 Crab. Crab. Perico y VekinFap. Like a hundred grand murder match, you know my trap. I bag it all myself, uno por uno das my style. Cuando se trata es puro da por, you always got that rock. Yo lo fui de vos pe on, el sí y el uni matando a la riga. ya tu sabes el hombre papi que reparte el bacalao no es nada, tu sabes el parque y el hombre te espera Dile Gordo, aquí ellos no viven, para entrar tienen que pedir la verde, no se equivocan, el amigo que permanece